Instagram arroba Thalía Thalía sigue arrasando con sus radicales cambios de look. Meses atrás apareció con el cabello rosa, tonalidad que encantó a muchísimos de sus fans. Pero ahora la mexicana sorprende con un tinte completamente distinto a las tonalidades que suele usar. A la esposa de Tommy Motola le encanta hacer pequeñas modificaciones en su apariencia física y ha demostrado que cuando se trata de cambiar, lo más importante es tener confianza en sí misma, pues siempre luce radiante. La intérprete de Amor a la mexicana fue muy elogiada en redes sociales por su radical cambio de look. Sin embargo también hubo quienes señalaron que, no está en edad para teñir su cabello de esa manera. ¿Qué cambio? ¿Por qué ese cambio tan drástico? ¡Qué hermosa te ves Thalía! Cada vez me sorprendes más cabello azul. Nunca imaginé verte de esa manera. Fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante. También hay quienes comentan que se trata de un cambio temporal y otros que es una peluca. La cantante escribió en uno de sus vídeos que su look fantasía está inspirado en las geishas. De cualquier forma, el radical cambio de imagen es una clara muestra de que si bien este look ha dado un giro al estilo de Thalía, sigue luciendo hermosa. Indudablemente, Thalía es y seguirá siendo todo un ícono de la moda y el estilo. Nunca te sientas azul. Sé azul, añadió la cantante a su publicación en la red social. Cambio de look Thalía, cabello azul, fotos Instagram, cuidados de piel, tratamiento se inspira a geishas. ¡Suscríbete al canal!